Hoy el número no da, como te decía un poco antes, el número a estos precios internacionales es negativo. Entonces, a ver, si la presión de chicharrita, llámese en diciembre, enero, es muy baja, seguramente el productor va a tomar alguna decisión de decir, bueno, me arriesgo y puedo crecer un poco de superficie. Pero eso no lo vamos a saber hasta tanto no llegue ese momento. Hoy, con todas las heladas que hubo en los últimos meses, heladas importantes, digamos, a diferencia de los últimos años, la presión sigue estando alta en función a los monitoreos o las capturas que se hacen. Igualmente, también es algo muy errático porque el año pasado no se monitoreaba chicharrita, entonces no sabemos si es alto o bajo, pero con la presencia que hay, uno, el productor está asustado y no quiere tomar un riesgo, sobre todo que la bolsa de maíz tiene que tomar la decisión de comprarla y bueno, después la debes, no se la debes a alguien.